Pero bueno, ¿qué pasa, hombre? Vamos a probar el Hulon, ¿no? Hulon Fallen Destiny Destiny Vamos a hacer lo que hacemos siempre en este caso, que es probar la configuración, a ver cómo funciona en mi ordenador que tampoco ya hemos dicho que no es una maquinaca es de un par de años o tres que tiene, pero vamos a ver si va bien o va petadito, ¿no? Lo primero, calidad, baja, alta, estándar lo ponemos en alta, en alta en esto lo vamos a poner estándar, activado lo vamos a poner a tope en un principio, ¿no? Nube volimétrica, baja, alta lo ponemos todo a tope a ver qué es lo que sale no hay que dar problema, le quitamos le quitamos potencia, ¿vale? esto por ahí, el audio el idioma, ya vemos que tenemos el español pero el audio está en inglés, en japonés y en chino lo ponemos en inglés que entendemos un poquito mejor yo por lo menos, hay algún chino viéndome que no me extrañaría viendo la cantidad de visualizaciones que tengo seguramente hay hasta chino viéndome pero bueno, vamos a ver esto de cine que será probamos esto de cine pero no sé lo que es cine el paraíso amarillo debe alzarse una muestra de vínculo ¿qué es esto? esto creo que son esto creo que son a ver creo que son los vídeos porque antes he probado un poco el juego a ver si iba y demás esto creo que son los vídeos del los vídeos que se van quedando grabados que es el inicio del juego que es el inicio del juego que lo recordaba de haberlo probado hace un rato que lo hemos probado este vídeo que empieza ahora vamos a ver los movimientos vamos a ver cómo va vamos a ver un poquito los gráficos lo vamos a enseñar este acaba de salir en el Game Pass Game Pass para los de mi pueblo las cargas son largas por lo menos esta del principio dura casi más que el juego mira el pelotito mira el pelotito ustedes no vayan a ver el pelotito porque estará ahí mi muñeco el que está toquillado a ver el elixir el secreto de la venta el pregreso el pregreso por los soverños de los viejos entre ellos fue el primer emperador del Qin quien perdió por la inmortalidad el resultado de su quest para obtener la medicina es una catástrofe el poder del elixir se demostró overwhelming el juego está buen yo he visto un rato el juego está buen en los años siguiendo el deseo de la dynastía se continuó a exerting la influencia el enlace en los conflictos y las relaciones y las relaciones muchas mariales ocurren y el empire de los Han enfrenta sus últimos días empieza el año fuerte con los juegos tenemos yo ya no sé dónde abarcar dónde he subido tengo que estar Hogwarts Legacy Pero ese no lo voy a subir porque lo han experimentado ya también en Youtube está más que experimentado. Tiene que dedicar a subir juegos que no juegue nadie. Los pelotes más gordos que vaya pillando ya me lo voy a pagar. Este no me lo voy a pagar porque ya se lo han pagado. El mundo va a pasar pronto en la majestad del cielo blanco. Trae prosperidad para todos. Parece que por lo menos la cinemática va bien con el web. Tengo una 1660 de 6GB creo que era. 16GB de RAM. Y una MD de 2 o 3 el me tiene. Vamos a ver. No es una maravilla tecnológica y sin embargo los juegos van bastante bien. Este por lo menos para que lo hagan. La Tommy Heard también va bastante bien. Si no os gusta ya podéis ahorrar descargarlo. Si lo tenéis el Gamepad y si no os cuesta 70-80€ más 70-80€. El Gamepad es muy barato. Y mira que no cobro. Esto es el muñeco. ¿Vale? Tenemos que elegir. Yo no me voy a calentar la cabeza. Tenéis aquí ya veis un montonaco de personajes. Estos los he hecho antes un vistazo y tienen casi para crear lo que queráis. Nosotros le damos aquí a la sala a ver que el careto no sale y adelante. Guau por seguro. Seguramente me llege una captura de cara a la cámara. Guau, eh? Esto es un juego clásico de ninja, de tamurais y de pegar espadazo por todos lados. Van y todos lados vienen. La historia del shinobi. Y yo la cara que me ha quedado niño con el dedo a la guarda. Pues estoy medio chinito. Que enoje que me cabreen los suscriptores chinos que tengo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué? Ah, guau. Pues en que lástima no tener tiempo para pasarse todos los juegos como los Youtubers estos que yo veo y que... Que se pagan los juegos en dos días mismo. Increíble. No sé. Claro, las horas que soy yo en el taller donde trabajo, que son nada más que dos, eh? Pues las esas en ellos jugando. Eh, eh? Vamos a ver. Saquear. Típico. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. a lo mejor que podemos escalar y cruzar por esta torre de vigilantes ¿dónde está la torre de vigilantes? ahí está la torre de vigilantes ah, vale, vale, vale ¿y cómo podemos escalar por ahí, Paco? no me va a decir nada ¿eh? ¿qué haces para tirar? yo dime algo más, no me va a decir idea de que pudiera marcarlo por aquí ¿qué tío, hijo? ¿qué no sé lo que hace con eso? ¿puedo tirar a estrella de esta o algo? ataque normal, ataque de espíritu ataque normal es rápido y puede aumentar fácilmente ¿qué es lo que quiere que haga? ¡Llega! 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 ¡¿eh? ¡ay! Bueno, eso que lo voy a matar ¡eh! ¡Yo quería subir por allí! ¡Es que no te entera de naaa! de nada. No tengo que ir a de nada. Ya. Está guapo, eh. Dejo que se mueve, que se mueve desde luego. Desviar el ataque, recibir ataque enemigo. Esquivar, el uso permitirá recibir ataque. Esquivar, círculo, círculo, L, más círculo, más L, más Círculo, más Círculo, más L, más L. He dado a la palanquita y he dado a la limpa de luz. No me acuerdo tan difícil de explicar aquí. ¡Hostia! Es difícil, ¿eh? He leído que era difícil y he muerto. Muerto nada más empezada, ¿no? Venga y volver a decidir. El día donde no podíamos pasar es para atrás. Vamos a partir la cara con él. Ese movido que tiene una rollita que es con la que... Que es con la que no nos ve, aquí estamos. Es la que lo mantiene alerta. ¿Habéis visto arriba? Ese es para esquivar. Que no me lo han dicho, pero yo lo quería. Ok. El tío este de los tapados no dije nada, cojones. Y veré que le cuesta trabajo. Habla. Es que viene. Amargado. Ay. Ay. Ya. No tiene nada realizado para que matara. Hay que ir. Y yo con el poco madura la venganza, ¿no? Bueno, pues estamos viendo que va bien. No, no. Estoy capaz de salir de otro ratito otro gameplay en otro momento. Esto para que viera ahí cómo iba más o menos el juego. Ya lo digo. Yo no puedo pasarme este juego. Como me ponga a intentar pasarme el juego. Tengo ya unos pocos de vídeo del hi-fi rat. Del... Ahí pendiente de subir. Estoy jugándome también en the party. Que también tengo algunos vídeos para subir. Que todavía no he querido empezar a subir. Porque... Tenemos tantos atrasados. Estoy con los lanzamientos. Que también me quiero centrar en los lanzamientos. Para que sepáis más o menos lo que van cayendo. Quiero hacer esto que estoy haciendo con este. Que no hay nada más que esto. Ven. Y quería haber jugado un poco más, desde luego. Pero es que me matan como a las ratas. Y mostraros los juegos que van ganiendo. Así. Que todos tampoco me los puedo pillar. Evidentemente. Lo de aquí en paz y me los pillaré todos. Lo de aquí en paz y me los pillaré todos. Lo de aquí en paz y me los pillaré todos. Lo de aquí en paz y me pillaré algunos dar picados. Me cuesta el dinero los juegos. Con MARCUS , mis compañías ratas, las lo dan a los buenos, Youtube. Los salpaderos como ellos no nos dan a los buenos Mostro. Este es el de la venganza. Este, este, el de la venganza. Este es el de la venganza. ¿Quien me ha matar aún? Vengan a realizar estoy guapo ese detalle. Estoy guapso ese detalle. Todo. Lo que vamos a dirigiendo. Lo vamos a dejar. Pero mejor tienes eso otro ratito, ¿no? Lo hemos probado otro ratito. pero claro yo lo que quiero es que vean como va y yo que voy a probar y ya os digo que lo que es el juego ya se lo han pasado vale, me decís no, tú eres más gracioso que todo lo que yo tuve que hay en internet pues mira, y va a ser un poco contento ahí que venga hasta luego, anda este es el juego en el que más veces muerto es menos metros cuadrados de la historia hasta luego